Hoy en Radio Resultados. Ya se verificó el 90% de firmas para la revocación de mandatos, señala el INE. El presidente López Obrador regresó a la conferencia matutina tras su segundo contagio de COVID-19. Empresarios por la 4T encabezados por Javier Garza Calderón se apuntan para comprar Citibanamex. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es lunes y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. El presidente Andrés Manuel López Obrador regresó a su conferencia matutina luego de aislarse por una semana tras anunciar el lunes pasado que había dado positivo a COVID-19. El mandatario aseguró que se encuentra bien y señaló que su contagio demuestra que la variante Omicron es menos grave que las anteriores. De todas formas hay que cuidarnos de evitar contagios porque eso sí, se trata de una variante muy contagiosa, mucho muy contagiosa. Están creciendo mucho los contagios en el país, pero no así las hospitalizaciones y lo más importante no hay incremento en fallecimientos. El presidente dijo que la economía nacional no se verá afectada ante el aumento de casos de COVID-19 por Omicron. No veo que se presente la misma situación de la variante Delta, que sí hubo muchos despidos. No va a suceder eso. No está sucediendo. Y ante la venta de Banamex, el presidente López Obrador hizo un llamado a que el banco, así como su patrimonio cultural, se quede en México. Lo que queremos es que se mexicanice el banco. Ya dije, no somos chauvinistas, no estamos en contra de extranjeros, pero sí se obtienen ventajas si el banco está en manos de mexicanos, porque las utilidades, por lo general, de los bancos extranjeros se van de México. Pues sería un avance. Y luego está el patrimonio cultural que tiene ese banco, que tenemos también que cuidar, que no salga del país. El jefe del Ejecutivo comentó que al INE le urge un plan de austeridad y que si los consejeros hacen un esfuerzo, se podría llevar a cabo la consulta de revocación de mandato. Si se hace un esfuerzo de parte de los consejeros del INE, se puede llevar a cabo la consulta, que es muy importante, la consulta para la revocación del mandato, porque es un método democrático que debemos de ir estableciendo. Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que la Secretaría de Hacienda puso a disposición de Pemex alrededor de 20 mil millones de pesos para que en los próximos días se complete la compra de la refinería de Shell en Deer Park, Texas. Se cuenta con el dinero, 20 mil millones de pesos están disponibles para que Pemex los use. Tienen que ver cuánto es lo que van a utilizar de ese recurso, pero ya me informaron de que Hacienda puso a disposición de Pemex el dinero. Reporte Coronavirus. De acuerdo a un informe de la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas, México sumó 19 mil 132 nuevos casos de COVID-19, así como 76 defunciones, con lo que se acumulan 4 millones 368 mil 314 contagios y 301 mil 410 muertes. Nacional. Al intervenir de manera virtual en el 125 aniversario del natalicio de Carlos Pellicer Cámara, organizado en Bellas Artes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el escritor se sentiría orgulloso de saber que el gobierno atiende de manera preferente a los pobres y a los olvidados de México. El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, informó que ya se verificaron más de 2.4 millones de firmas que representan alrededor del 90% de los 2.758.000 firmas que se requiere para cumplir con el requisito constitucional para que la revocación de mandato sea convocada por el INE y que coincide con el 3% de la lista nominal como lo mandata la Constitución para que proceda a este ejercicio. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, anunció el relanzamiento del permiso COVID para beneficiar a los trabajadores derechohabientes y romper las cadenas de contagio ante el registro de nuevos brotes. Explicó que esta medida permite automatizar el trámite de incapacidad temporal a través de la aplicación IMSS Digital y del sitio web oficial del Seguro Social. Robledo suprayó que con este permiso se protege al trabajador, se reducen los tiempos del trámite, se rompen cadenas de contagio y, lo más importante, vamos a seguir demostrando que confiamos en la palabra de nuestros derechohabientes. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Brat, se pronunció en su cuenta de Twitter por el que el patrimonio cultural en poder de City Banamex pasa a ser propiedad nacional y para garantizar su preservación, señaló que estará atento a la integridad y destino de la Fundación Cultural Banamex y el importante patrimonio cultural que la integra. Javier Garza Calderón, creador de la Asociación Empresarios por la 4T, confirmó su interés en comprar Banamex y consideró que se trata de una gran oportunidad de rescatar sus activos históricos, culturales y financieros para que regresen a manos de empresarios mexicanos. El empresario Reggio Montano, cuya familia es fundadora de la cervecería Cuauhtémoc, ha manifestado su interés por invitar a otros empresarios a integrar un grupo de inversionistas a fin de analizar la posible compra. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, pidió el desafuero del diputado panista Gabriel Cuadri, loco de que se hiciera viral su participación en el programa del periodista Camilo Egaña en CNN en Español, del que fue sacado del aire por su discurso de odio y discriminación. El evento ocurrió la semana pasada, pero este sábado se hizo viral en redes sociales. Economía La calificadora Moody's colocó este domingo en revisión a la baja todas las calificaciones y evaluaciones de la filial mexicana de Citigroup, Banamex, a excepción de la calificación de depósitos a corto plazo en escala nacional. En un comunicado, Moody's señaló que la revisión para la baja es provocada por el anuncio de Citigroup que vendería sus operaciones de banca de consumo en México, lo que conlleva incertidumbres, las cuales son consideradas en esta revisión. Este lunes, canales de baja presión sobre el occidente, centro y sur de México, en combinación con la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, ocasionarán lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas y probable caída de granizo sobre Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. La masa de aire frío que impulsó al frente número 22 modificará sus características térmicas. No obstante, mantendrá el ambiente frío durante esta mañana con heladas en zonas serranas de la Mesa del Norte y Mesa Central, bancos de niebla sobre el oriente y sureste del país. Además, de viento de componente norte con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en el Itzmo y Golfo de Tehuantepec. Ciudad de México La activista trans Natalia Lane fue acuchillada en la nuca y rostro la noche de este sábado en un hotel de la Calzada de Tlalpan en la Ciudad de México. Por medio de un video en su cuenta de Facebook, la activista pidió auxilio a la Fiscalía, la cual ya integra una investigación por los delitos de feminicidio en grado de tentativa y lesiones. Información de los Estados El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, anunció que acudirá este lunes a las oficinas de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, FEMDO, ubicadas en la Ciudad de México, para denunciar a diversos actores políticos locales y sus presuntos tratos con la delincuencia organizada. Denunciará también acusaciones y guerras sucias en su contra y un plan para desestabilizar su gobierno. Blanco Bravo presentará denuncias contra personajes del anterior sexenio que encabezó Graco Ramírez. En Veracruz, un jefe del cártel Jalisco Nueva Generación y otros tres sicarios fueron detenidos por policías estatales como presuntos implicados en el multihomicidio registrado el pasado 8 de enero en la localidad Rinconada. Se trata de Mario Ariel N., alias El Gato Pardo, presunto jefe de sicarios. El exdirigente del PAN y excandidato a la alcaldía de Yanga, Veracruz, Raúl Castillo Cruz, fue asesinado en este municipio. Informó el PAN en su cuenta oficial de Twitter y exigió justicia para resolver el caso. En Ciudad Victoria, Tamaulipas, los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD, Marco Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, dieron el banderazo de inicio a la precampaña del exsecretario de gobierno de Tamaulipas, César Verástiguiostos, como precandidato a la gubernatura de los partidos de la Alianza Vapor México. El Servicio Sismológico Nacional informó que la tarde de este domingo ocurrió un sismo de magnitud 5.4 en Oaxaca. El movimiento se registró a las 17.31 horas, a 34 kilómetros de Crucecita, Oaxaca. No se reportaron daños por el incidente, pero la Coordinación Estatal de Protección Civil de ese estado mantiene un monitoreo internacional. La erupción del Hunga Tonga, un volcán submarino situado a 65 kilómetros al norte de Nuku, Alofa, la capital de Tonga, es una de las más violentas que se han registrado en los últimos 30 años en el planeta. Señalaron este lunes fuentes científicas. La tronadora erupción pudo escucharse a cientos de kilómetros de distancia y sus cenizas y vapor fueron expulsadas a unos 20 kilómetros de altura. Se escuchó hasta en Alaska. Desencadenó un tsunami que inundó las costas de Estados Unidos hasta Chile y Japón y mató a dos personas en Perú. La ceniza y la lluvia ácida azotaron gran parte del Pacífico. El archipiélago se ve privado de conexiones telefónicas e internet, ya que el cataclismo ha cortado un cable esencial para sus comunicaciones que no podrá ser reparado hasta dentro de dos semanas, y la nube de ceniza volcánica que cubre la isla impide que los aviones aterricen. Entre las mayores preocupaciones está el acceso al agua potable. El Estado Mayor Conjunto Surcoreano detectó el lanzamiento de dos proyectiles a las 8.50 y 8.54 horas local de este lunes. Desde la localidad de Sunan, próxima a Pyongyang, en el oeste del territorio y en dirección al mar de Japón, al este de la península, Seúl y Washington están realizando un análisis detallado de los lanzamientos para obtener información más específica. El lanzamiento de hoy, el cuarto de 2022, se produce tres días después de que Pyongyang lanzara dos misiles balísticos, también de corto alcance desde un tren, en muestra del aparente empeño del régimen de diversificar sus plataformas de lanzamiento, con la intención de dificultar la detección de esos misiles. Una importante tormenta invernal impacta al este de Estados Unidos desde el domingo, informó el Servicio Meteorológico Nacional, lo que provocó que las aerolíneas cancelaran más de 2.700 vuelos en la Unión Americana. Sumado también a la acumulación de contagios por COVID-19, tan solo American Airlines tuvo más de 600 cancelaciones de vuelos. Se esperaban los totales de nevadas más altos a lo largo de toda la costa este de los Estados Unidos, así como en la parte inferior de los grandes lagos, que limitan con Canadá. La Administración de Productos Terapéuticos de Australia ha anunciado este lunes que las dos dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus se reconocerán como prueba de vacunación para los viajeros internacionales que lleguen al país. Según precisa el comunicado del regulador australiano, el reconocimiento de la vacuna llega tras obtenerse la información adicional que comprueba que el fármaco brinde protección y potencialmente reduce las posibilidades de que el viajero entrante transmita el COVID-19. Tecnología. El videojuego God of War, lanzado en 2018 para PlayStation 4, ha llegado a PC y se ha vuelto a coronar como un auténtico éxito, pues a poco más de 48 horas de su lanzamiento se ha convertido en uno de los títulos más jugados de Steam. De acuerdo a informes del medio especializado Mary Station, God of War de Santa Mónica Studio ha registrado un pico de 65.403 jugadores simultáneos en la plataforma, superando a otros juegos que PlayStation ha decidido lanzar para PC. Y aunque desde hace mucho tiempo la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp permite a los usuarios dibujar sobre las fotos y videos antes de compartirlos, al parecer ahora WhatsApp agregará dos lápices más enfocados a la difuminación, pues debido a imágenes que se han filtrado, los diferentes lápices permitirían crear una especie de halo alrededor de lo que se vaya a dibujar. Aún se desconoce la fecha exacta de cuándo estas funciones empiecen a aparecer para los usuarios beta de WhatsApp. ¡Espectáculos! Spider-Man No Way Home se convirtió tras solo cuatro semanas en cartelera en la película más taquillera en la historia de México, con una recaudación de 1.474.825.462 pesos, de acuerdo con datos proporcionados por Sony Pictures México. De esta forma, el tercer film de la saga del cineasta John Watts ayuda a Marvel Studios a reconfirmar a México como su principal mercado en toda Latinoamérica, pues Avengers Endgame, el cierre de la saga del infinito y conclusión de la fase 3, tuvo un desempeño de más de 1.474 millones de pesos, seguida de Avengers Infinity War, con más de 1.141 millones de pesos. Este fin de semana se estrenó Scream y logró estar en el puesto número 2 al recaudar 30 millones de dólares y busca cumplir la expectativa de llegar a los 35 millones para los 4 días del fin de semana largo, puesto que en Estados Unidos este lunes es feriado en honor a Martin Luther King Jr. Por su parte, en tercer lugar se ubicó la producción familiar de Universal Sink 2. Ven y canta de nuevo con 8.3 millones de dólares. Deportes Este fin de semana se jugó la ronda de comodines de la NFL. El sábado los bengalíes de Cincinnati derrotaron a los Raiders de Las Vegas 26-19. Los Bills de Buffalo dejaron fuera a los Patriotas de Nueva Inglaterra 47-17, tras un marcador de 47-17. Y el domingo, los 49 de San Francisco eliminaron a los vaqueros de Dallas con un triunfo de 23-17, mientras que los bucaneros de Tampa Bay, encabezados por Tom Brady, derrotaron 31-15 a las Águilas de Filadelfia. Por su parte, los jefes de Kansas City derrotaron 42-21 a los Steelers de Pittsburgh en el partido de despedida de Ben Rodlisberger de la NFL. El Real Madrid derrotó en la final de la Supercopa de España al Athletic de Bilbao en el estadio King Fad de Arabia Saudita, con goles de Luka Modric y Karim Benzema. Luego de que un tribunal rechazó el recurso contra deportación del tenista Novak Djokovic, ordenada por el gobierno, finalmente el deportista serbio abandonó el territorio australiano, terminando así su participación para el Abierto de Australia. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Que tengan un excelente inicio de semana.